Música Si pasan con la paritaria nacional nuestra van a balanzar con todos los otros con medios conectivos de trabajo por eso se hace más imperioso que nunca la unidad y la consecuencia de los dirigentes sindicales de la CGT van a llamar al paro nacional que varios compañeros han estado pidiendo desde todo el contexto de la marcha Música